con la polémica de la semana. El día jueves, Andrés Cintado fue detenido en una clínica de San Borja. Se lo han llevado a la prefectura para que pase ahí siete días. Antes de presentarles a mis invitados del día de hoy, vamos a ver la nota para ver en qué condiciones lo detuvieron. El día jueves, Andrés Cintado fue detenido en una clínica de San Borja. ¿Me ha dicho la fiscal que puedo llamar a mi abogado? Llamar a mi abogado, pero tiene que sacar el número y yo le voy a proporcionar el teléfono. Estas imágenes son del día jueves en donde se acercan los efectivos policiales a una clínica muy conocida en San Borja para llevarse detenido a Andrés Hurtado. El día de hoy nos encontramos con Renzo Córdoba, que es abogado penalista. Muy buenas noches, Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por la invitación para estar acá. Renzo, hay mucha información de lo que está sucediendo con Andrés Hurtado, pero específicamente, ¿de qué lo estarían acusando? Técnicamente hablando, el delito del que se le acusa es cohecho activo específico. En simple y en sencillo, ¿en qué consiste este delito? En ofrecerle dinero a una autoridad, en este caso una autoridad fiscal, para obtener un beneficio. Simple y sencillo eso significa. Ok. Él comenta, ¿no? Dentro del BTR de la detención, que él tiene derecho a hablar con su abogado. Él estaría, ha pasado por un proceso quirúrgico, ¿no? En el hospital. ¿Cuánto tiempo podría pasar dentro de esta prefectura? ¿Solamente son siete días o es dentro de la investigación antes de pasar a otro proceso? Acá tiene que ver mucho con cómo funciona el proceso. Lo normal, lo usual, es que el Ministerio Público investiga, detecta, acá hay algo grave, así que pido tu detención. Si el juez autoriza la detención, como es en este caso, se le detiene por siete días y la fiscalía tiene esos siete días para decidir si es que va a pedir prisión preventiva o tal vez no lo pide. Él ha tenido actualmente impedimento de salida del país. ¿Por qué de pronto ahorita le están nuevamente haciendo este proceso? Él ha querido, ¿tú crees que ha querido salirse del país y por eso le han puesto esta restricción? Sinceramente, es muy probable. Lo que pasó en este caso en particular es que el caso inició como secreto. Es decir, ninguno de los cuatro investigados sabía que estaba investigado y dentro de ese secreto se pidió el impedimento de salida del país y por suerte se pidió a tiempo. Porque cuando se hizo una nota de prensa que mucha gente ha podido ver, cuando se hizo público es cuando ya se ve a Andrés Hurtado empezando a tomar acciones, digamos, sospechosas por lo menos. Así que el impedimento de salida llegó en buen momento. No le puedo leer la mente para saber si iba o no a fugar, pero fue una medida acertada. Ok, doctor. Vamos a ver, antes de seguir conversando, la segunda parte de lo que fue la detención de Andrés Hurtado. Doctora, estos videos son para el público y para todas las... O sea, para el jefe se revista, para evitar que no se pueda decir que se está afirmando que hay algún tipo de ciudad. No, pero no para que ustedes lo pongan en los programas de televisión. Me pido por favor, porque esto no debería de pasar por la privacidad en la que estoy. Si fuese en mi casa, en la calle, no tengo ni idea. Pero se lo digo a usted, con mucho respeto y a usted. Entonces hace una cosa. Disculpe, si puede parar la cámara y yo me voy a bajar el pantalón para mostrarme. No, eso sí es su intimidad. Yo no quiero su intimidad afectada. Lo único que necesito es que quede constancia de que el Estado se encuentre. Bueno, estábamos viendo lo que fue la detención del día jueves de Andrés Hurtado. Doctor, seguimos conversando y quisiera saber, específicamente ya nos dijo de qué se le está acusando, que la gente piensa que es solamente tráfico de influencias y el hecho de lavado de activos. Pero en realidad es otro el término. ¿Cuántos años estaría enfrentando Andrés Hurtado en caso se demostrara que es cierto todo lo que está sucediendo? Si bien aún falta bastante porque el proceso está iniciando, supongamos de que se llega a una sentencia. Este delito tiene una pena mínimo de 5, máximo de 8, como se encuentra ahorita. Ahora, en el camino podrían aparecer nuevos hechos, nuevos delitos, pero como está ahorita, de 5 a 8. Y ahorita que él, bueno, le han puesto como detención preventiva, eso no es una prisión preventiva todavía, en caso se diera la prisión preventiva, ¿sería solamente en contra de él o también de los cuatro investigados? Esa pregunta me parece bastante interesante porque hay cuatro investigados, sin embargo, se pidió la detención contra dos. Y de esos dos, que era la fiscal superior Luz Peralta y Andrés Hurtado, el juez supremo de investigación preparatoria solo dio en contra de Andrés Hurtado. En consecuencia, para la fiscal aún no hay prueba suficiente. Siguiendo esa línea, si es que la prueba no evoluciona, podrían pedir presión preventiva solo contra Andrés Hurtado. Si es que la prueba evoluciona y obtienen cosas graves en contra de la fiscal, podrían llegar también a pedir en contra de ella. Excelente, doctor. Vamos a ver ahora esta tercera parte de lo que fue la detención, cómo fue el control de identidad de Andrés Hurtado el día jueves. Teléfono, celular. Señor juez, permítame decirle que algunas veces piste. Yo tengo, si me pudiera, por favor, si es que se puede mandarme un médico, yo tengo TDAH. Por eso tengo quinta primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar. Entonces, yo toda la vida, desde niño del colegio, tengo todo rojo. Nunca he tenido un asunto probado en mis colegios. No, pero yo no estoy explotando por el celular. Por eso es que... Para el antecedente, pero la pregunta es, ¿quiere usted un celular? Sí, ya se lo sé. ¿Cuánto fueron? No, gracias. No, es que no sé el número. Ah, no, no sé, no recuerdo el número. No, claro. Tengo celular, pero no recuerdo el número. ¿Qué es nada más? ¿Qué es nada más? ¿Qué es nada más? Bueno, es que es una persona que le pregunta cuál es su celular y no te acuerdas. Tengo que explicarle. No, pero luego me explica. Porque el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. ¿Qué es lo que me explica? ¿Qué es lo que me explica? No lo sé, señor juez, porque yo trabajo hace 10 años en el programa, como comprenderá, y tengo 17, más o menos, cálculo auspiciadores. Y los auspiciadores son empresas dignas de este país, ¿no? Como el grupo Sibanita, me dejó enterar. Y todos tienen 6, 7, 8 años conmigo. ¿Qué es la próxima vez que usted calcula, calcula otros? De ahí, créame, señor juez, que no podría ni calcular. Soy un desordenado para eso. Pero hay usualidades que pueden pasarlo 100 mil, 200 mil, 300 mil, como hay meses que no hay facturación, ¿no? Vamos a enlazarnos directamente con el psicoterapeuta Oscar Miranda, quien también va a participar de este debate, de esta polémica de la semana. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre. Hola, Laura, mucho gusto. Para mí siempre es un honor estar en tu programa. Vamos a hablar un poquito acerca de este control de identidad que ha estado mencionando. Andrés Hurtado, en donde alega que tiene TDAH y por eso no recuerda las cosas. ¿Tú qué opinas, no? Tú, en tu ámbito de psicoterapeuta, consideras que cuando alguien tiene TDAH, yo tengo TDAH desde los 6 años, en realidad sí ha sido un problema estudiar, sin embargo, creo que es posible, solamente aprendemos de manera diferente, ¿no? ¿Cuál es tu manera de verlo psicológicamente, que tenga, para que la gente entienda cómo es el TDAH y que piense que no es así, realmente? Yo que lo sé, pues yo sé que no. Claro, claro que sí. Sí, cuando hablamos de TDAH estamos hablando de un diagnóstico, ¿verdad? Que contiene una serie de conductas, que contiene una serie de signos y síntomas, los cuales te llevan a este resultado. Ahora, es importante entrar en contexto, siempre es importante saber de quién estamos hablando y bajo qué contexto lo estamos analizando. En esta situación estamos hablando de un personaje carismático, con habilidades sociales, con facilidad de palabra, a quien se le hace una pregunta puntual, y en este caso él refiere, no, no lo sé o no me acuerdo, ¿verdad? Aludiendo a que esto es producto de su TDAH. Entonces, allí hay como una discrepancia, una incoherencia, ¿no? Entre la personalidad o los rasgos de personalidad que demuestra ser con respecto a una simple pregunta puntual, la cual evade, la cual no es directo, no es frontal con esta serie de interrogantes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos unas características muy particulares en su lenguaje verbal y no verbal, como de evasión, como de que me siento vulnerable o amenazado y frente a esto prefiero el silencio, prefiero evitar o prefiero acudir a mi abogado o a la base legal para dar la menos cantidad de información posible, ¿no? Vemos a un personaje que está de alguna manera ansioso, ensimismado, en una postura de minusvalía, tal vez, ¿no? Esto es un indicador de que necesito ayuda, de que ya no tengo recursos, de que necesito que sean tolerantes conmigo e incluso llegar a la sumisión. Ojo ahí. Oscar, y una pregunta. En el caso, por ejemplo, específico, ¿no? De lo que él menciona de la condición del TDAH, ¿podría, como una condición mental, así como cuando uno de pronto, no sé, pues tiene bipolaridad o tiene esquizofrenia y a veces te inhabilitan de tener un proceso como una persona regular? En este caso, ¿el TDAH entraría también como una condición o enfermedad mental? En este caso, primero hay que hablar, digamos, con pinzas estos temas, ¿ya? Ya que esta afección del TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ya se considera como un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Quiere decir que hay una condición neurológica, lo cual sí, originalmente se da desde la infancia y podría en algunas ocasiones causar algún tipo de malestar o intervenir en el desarrollo personal, social, académico y laboral. Sin embargo, nuevamente entramos en contexto, ¿no? En el ámbito laboral, esta persona se ha desarrollado con normalidad, ¿sí? E incluso ha llegado a niveles de éxito, ha llegado a niveles de tener un programa por mucha cantidad de años, ¿no? Ahora, con respecto al aprendizaje cognitivo o académico, sí podría haber ahí algún tipo de afección, algún tipo de malestar o a través de este TDAH que mencionan, ¿verdad? Ahora, con respecto a ser juzgado, con respecto a evadir la justicia, en este caso no sería ya que esta persona está en todas sus facultades cognitivas, emocionales y conductuales. En otras palabras, es consciente de lo que hace, no tiene ninguna desconexión con la realidad, no tiene una enfermedad psicopatológica o una enfermedad mental que te haga distanciarte de la realidad y no estar presente en el aquí y ahora, ¿correcto? Entonces, lo que sí noto aquí son altos grados de ansiedad, ¿no? Altos grados de ansiedad y una conducta evasiva, la cual se refuerza por refuerzo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prefiero evadir porque esto me va a dar un poco más de tranquilidad. Prefiero no responder porque esto me va a aliviar por un momento mis altos niveles de ansiedad. Ahora, la ansiedad sí puede llegar a bloquear a una persona, ¿no? A nublarse, a ofuscarse y a no tener, digamos, la respuesta inmediata frente a algún estímulo o alguna pregunta que se le hace en este tipo de contextos. Pero el TH no necesariamente te desconecta de tus facultades cognitivas. Sí puede responder y si estás, digamos, consciente de las acciones que estás haciendo. Es considerado más una condición o una enfermedad mental, pues no es una condición, una... Como tú lo dices, del neurodesarrollo, ¿no? Solo aprendemos de manera diferente, pero no nos inhabilita de poder hacer otro tipo de actividades. Muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros, como siempre. Gracias por la explicación. Nos ha quedado muy claro. Que tengas bonita noche. Gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias también, doctor Renzo, por estar con nosotros el día de hoy y por aclararnos también el panorama y poder tener también una apreciación más profesional acerca de lo que está sucediendo con Andrés. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Me estoy... Estoy nerviosa. Hay una secuencia en este programa que ya es muy querida y es el Peruvian Challenge. Y hemos tenido diferentes personajes extranjeros que han pasado por estos retos y que lo han cumplido. Pero esta vez el equipo de producción ha decidido llamar a un personaje que conozco muy, muy bien. Y yo creo que ustedes también lo conocen muy bien. Y es el Brian. Me han traído al Brian al programa. Adelante el Brian, adelante, por favor. Bienvenido, bienvenido. Ya se me pongo nerviosa y saludo de cachete y todo. Toma asiento, toma asiento, Brian, toma asiento. Me han contado que te han llevado a comer cosas muy particulares. Yo estoy preocupada. Primero te voy a decir, Brian, que estoy preocupada porque ya la producción te está llamando más a ti que a mí para hacer notas. ¿Me vas a cerruchar, Brian? Caigo mejor. ¡Oye! Ya se va, ya. Me voy. Me voy. O sea, así hemos empezado. Recordemos que hoy día nos va a tocar hacer un versus. Porque la gente en redes sociales se está pidiendo un versus entre mexicano y peruano. Y justo, coincidentemente, tú eres mexicano, yo soy peruana. Pues nos van a enfrentar. O sea, se ha empezado tú ya a lanzar los dardos desde temprano. No, perfecto. Pues el otro día me hicieron comer varias cosas raras y me comí todo. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cómo te comiste todo? ¿Te comiste? Todo, 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 todo. O sea, vamos a verlo. Está de vuelta el Peruvian Challenge, la secuencia que reta a un extranjero a vivir una experiencia súper perucha. ¿Cómo estás listo para el Peruvian Challenge? No, detención, vamos a cuancho. Vamos, tres. Muy rico. Soy de Rusia y estoy lista para pasar Peruvian Challenge. Es la tripa. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo miras así? Ya. Vamos, vamos. Ya, 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 ya. Bienvenido a la nueva edición de Peruvian Challenge. Sube, sube. Esta vez desde la tierra del Chavo del Ocho y Spiri González llega el mexicano, Brian Ruyán. Acompáñenme a ver en el Peruvian Challenge a ver si me como este suri. Así es, el mexicano que anda dando vueltas por todo el Perú buscando y grabando guariques gastronómicos en su cuenta de TikTok, donde ya cuenta con miles de seguidores, ha probado harta comida peruana, pero hasta ahorita no le ha entrado la comida selvática. Y mucho menos a estos gusanos que no se ven para nada apetitosos, pero que dicen poseen muchos beneficios. Por eso decidimos retarlo y el Charro aceptó. Pero llegamos yo aquí a la rica Vicky. ¿Sabes cuál es la rica Vicky, no? Este, Vicky, mi amiga. Ya no sé qué hacer contigo. A cada rato vienes, anoche te he soñado. ¿Cómo se nota aquí de México? No, la rica Vicky le llamamos a la Victoria. Ah, ok, ok, ok. La Victoria. Prima Plaza, Bancú Capa. La Vicky Chua. Ah, así es, así es. Oye, escúchame, ¿cómo van los videos? Perdón. No he armado el canal de YouTube, pero en las redes está jalando muy p*** honestamente contigo. No me la esperé. ¿Qué me habla, qué digo de ti? Y le está encantando a todo mundo lo más c***o y lo más c***o es los comentarios que me ponen las personas. ¿Qué te han puesto de raro? No, pura m***a, ¿para qué te cuento? Métanse a ver los comentarios. ¿Qué cosas has probado yo? Uf, he probado un montón de cosas, güey, la verdad, güey. O sea, sí he probado comidas de diferentes regiones, ¿eh? La que no he probado mucho realmente es la de la selva, pero ya me va a tocar porque Lau nos va a llevar a toda la familia a Tarapoto. Tarapoto, sí, Tarapoto. Nos va a llevar a Tarapoto. Pero tú tranquilo, mira, nosotros te vamos a dar una adaptación hoy día a tu futuro viaje. Haz probado por si acaso el suri. ¿Se ha escuchado hablar del suri? Ah. He oído del suri, no le he entrado, no he tenido la oportunidad. ¿Te has visto? ¿Sabes cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que sí he visto al suri? Lo he visto en videos nada más, se ve interesante, lo he visto frito y lo he visto así como te gusta. Cruda. Cruda. ¿Pero te mandas a comértela cruda? No. Depende de cuántos chupes, mi hijita, ¿no? Es hoy o nunca. Chinga a su madre, pues, vamos. Nada más no me des el más gordito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! El que más se mueve. En la Victoria hay una calle que está llena de carretillas y guariques selváticos. Y para allá nos llevamos al Brian. Exactamente, Luna, Pizarro con 28 puntos. Todos los guariques selváticos, mira. Sí, ya vi. Tocones de Iquito, tacachito, alita, brocheta. Este es nuestro rico frijol de la selva, ñaño. Pero poquito, poquito, poquito. Nada más la puntita. Bueno, la punta es de mi rabo, lo voy a ver. Claro, aquí le costó una charapita. Pero pica mucho o poco? Pica, pica. Está mucho mejor así. Seis soles los guariques ricos de la selva, ñaño, dígale así. A seis soles, a seis soles, sus Juanes, sus ñañitos, ñañitos, ñañitos. Juanes, Juanes, Juanes. Diez soles, diez soles, sus chafas selváticos. Venga, venga, venga. Preparado por un mexicano. Cátano verde, su cecinita de chanchito. Llévelo, llévelo, llévelo. Ya, me la voy a llevar, ya vámonos, ya vámonos. Como vendedor y bailarín eres buen empresario, Causa. Mejor no la hagas larga y vamos por el suri. Brian ha venido porque él nunca en su vida ha probado suri. Siempre hay una primera vez, tiene que probar. Casi todo. Si no pruebas suri, no pasa, no pasa el ranking. No me van a recibir en tu casa, si no, como el suri. No te pases de lanza, cabrón. ¿Qué pedo con esta mamada? No mames. ¿Cómo quieren que me coma esa madre viva, c******? Nosotros comemos los chapulines, diferentes tipos de gusanos, en taquito, frito, pero crudo. Si quieren comer gusano crudo, pues les paso uno, ¿no? Dicen que la comida peruana y la mexicana tienen muchas similitudes, pero este suri sí que ha impresionado al mexicano. Veamos ahora si se atreve a comer estos gusanos selváticos. Hay dos versiones de esto. Así el que está vivito y coleando. Así le gusta a Chris el gusano crudo. Eso no me lo esperaba. Aquí sí tienes que poner cara de un poquito de como que no quieres. Es que no quiero, güey. Estoy en Perú. ¿Y cómo te ganas el respeto de su gente? Con la comida. Está gordito ese, ¿ah? Como te gusta, papá. No. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Va a comer. ¿Me mordió? Está bueno, güey. Está bueno. Está bueno. Pasó el reto de la peruanidad. ¿Qué tal? ¿Quiere que Chris se coma uno? Yo estoy en Perú, pues ya no. ¡Ay, ch**! Te dije, muero. ¡Qué gui! Se comió todo con cabeza, ¿eh? Ahí luego les paso su número. Se come todo con cabeza. Lo logró el mexicano Brian Rullanes de Armas Tomar. Después de superar el Perú y en Chalen, había que celebrar la hazaña, obvio, con los exóticos tragos selváticos versus el tequila mexicano. Este levántate pájaro será más bueno que el tequila. Échale, pues, échale. Y con este en una se va a armar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Otra vez? Se va a armar. Este se llama el viejo sopero y es el rico mochaco. No sé qué significa, pero me dijeron sopero. ¿Qué significa sopero? ¿Qué significa sopero? La palabra sopero significa... ¿Te gusta la sopa? Ajá. Un tío, un viejito ahí que le gusta bastante el líquido, la sopa, ¿no? A la hora de... ¿Cuál líquido? A la hora de la acción le gusta así, tomarse harto jugo, harto líquido. Ya sabrás. Si soy, si soy. Va de pelo soy, si soy, si soy, soy, soy. Con eso va a ser el perro bebeago. Va así. Brian, ¿estás listo ya para pasar el reto del trago exótico selvático? ¿Está bien o no? ¿Te animas a probar el levántate pájaro? Yo no soy responsable de lo que va a pasar más al rato, ¿eh? Pero, pero... También tienes que chingarte otra cosa. No esta, no te preocupes. Ay, está haciendo mucho calor. Este no se fue. Tienes que chingarte un tequila. ¿Ha venido preparado? Un shotcito de tequila. Dale, dale. Y a todo sea para que tú te chingas. Porque es el mes de la independencia de México. Ay, 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 viva México, f***s. Tomo. Salud, mi Cris. ¡Salud! Ay, ay, ay. Les quiero decir que esta es la toma número 10, ¿eh? Chupas bien, ¿eh? ¡Vamos! Nunca había comido tanta comida de la selva y realmente es... ¿Venía con el churi? Muy rico. Tenía miedo. Venía nervioso. ¿Sí o no venía nervioso en el coche? Venía nervioso, pero sí... Muy, muy bueno. Muy rico. ¿Aprueba la experiencia del churi? 100%, sí. Hasta con mi p***o, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Quién será el próximo extranjero en pasar nuestra prueba del Peruvian Chale? ¡Ya lo descubrirá! ¿Qué tal, Brian? Pasó el Peruvian Chale. Se comió ese churi y los tragos exóticos como levántate, Lázaro. Y el viejo sopero, eso mejor lo dejamos para otro momento. Pero me adueño de la conducción por un momento de Al Sexto Día porque las redes sociales estallaron y lo pidieron. Y tenemos aquí nuestro concurso gastronómico en Al Sexto Día con la parejita de la noche, Laura Espolla versus su esposo, Brian Bulos. ¿Es, no? ¿O Rulos? Los Rulos. ¡Buyán! Laura versus Brian. Y bueno, hay unas preguntas de conocimiento gastronómico que le vamos a hacer a Brian sobre la comida peruana. Y en el caso de Laura Spolla, sobre la comida mexicana, tú has vivido en México. Quiero decir algo, quiero decir algo, quiero decir algo. Uno no entiende qué está pasando el día de hoy, todos me cerruchan hoy, me quito de la conducción. Un ratito nada más. Y dos, les quiero decir una cosita. Claro, ustedes dicen el viejo sopero, levántate, Lázaro. Ay, más tarde va a saber. El rompecalzón. Bueno, yo quiero decir que Chris Alonso me regresó al Brian, inservible prácticamente. Él llegó a dormirse de esa cama porque ¿cuántos plazos habrá tomado que Lázaro murió? Oye, no funcionó entonces, porque esos plazos son para que funcionen, no para que se duerman. Se nos durmió. ¿Cuántos habrá tomado? No entendí. Se levantó tanto el pájaro que me quedé dormido después. Ah, ok, pero bueno, tienen 15 segundos para responder la pregunta y si es que ustedes no dan con la respuesta correcta, en esos platillos que están cubiertos por esas tapas de plata hay unos bocadillos bien exóticos y bien difíciles de comer con un sabor medio extraño. Así que, si no dan con la respuesta correcta, el castigo es de velar esos platillos y comérselo completito, por si acaso. Yo no entiendo cómo está gozando tanto JC. Lo estoy viendo. ¿Están listos Brian y Laura? Yo no, pero vamos. Bien, arrancamos. No voy a quedar mal, yo voy por los peruanos, chicos. Vamos con todos. No, pero tú vas con las preguntas de la economía mexicana. No, pero voy a representar a Perú. Y arrancamos este versus Perú versus México. Pregunta para Brian. Primera pregunta, ¿cuál es el postre peruano que combina el zapallo y el camote, Brian? Uy, se lo acaban de decir hace exactamente dos días. ¿Picarones? ¡Picarones! ¡Exactamente! Te salvaste, ¿ah? A por si acaso tienen agua, tienen botellas de agua ahí porque los costillos son bien fuertes. ¿Eso qué significa? ¿Que yo me tengo que comer algo? Así es. Esta. Sí, sí, sí. El primero de la izquierda. Empezamos con la izquierda. Y tienes agua por si acaso, ¿no? Primero de la izquierda, señorita. Si sabe mal. No, pero ya, a ver. No, yo te recomiendo mejor el que empiece con la izquierda. El de acá. A ver, a la cuenta de tres. Se malearon. Dos, uno. A ver qué es. ¡Wow! ¿Me podrían? ¡Ay, hasta esta papayita! Son jalapeños. Oh, este... Bueno, los conozco bien porque son chiles encurtidos. Ah, son los chiles. Me ha querido sorprender la producción. Pero eso es bien picante, ¿no? Esas no pican. ¿No? Ah, pensé que cuando escucho chiles... ¡Camposos! Pero se come todo, ¿ah? Sí pican, sí pican. A ver, pruébalos, Laura. Sí pican. A ver. A ver, probando. Pero todo... Lo único positivo es que no le gusta cuando está encurtido. Sí, odio los encurtidos. A ver, Laura, por favor, todito, ¿ah? No has almorzado el día de hoy. No has tomado. Ni lonche has tomado. A ver. Eso no está tan mal. Tienes que comértelos todos porque ese es el castigo, Laura. Ahí ya va poniendo cara de... Ya pasó el reto. Y hasta un aplauso para Laura Spolla, por favor. A ver. Bien. Ahora vamos con la pregunta para Laura. Menciona tres de los seis tipos fundamentales del maíz que se usa en México. Ojo, solo tres de los seis tipos fundamentales de maíz. Hay 15 segundos. Maíz duro. Duro. Maíz blando. Blando, maíz blando. Maíz harinoso. Tenemos el duro, el blando o harinoso. Te falta uno. A ver. Dentado. ¿Perdón? Dentado. Dentado. Exacto. Muy bien. Así que ahora Brian tiene que degustar el plaquillo. El platillo primero de la izquierda. Oye, no mames, ni yo me es eso. Ah, porque yo soy una persona leída. Una persona que se instruye. Mano negra, mano negra. Ha ido a clases, ha ido a clases de gastronomía mexicana, Laura. Se está acusando de ser trafera ahora. A ver, Brian, te toca develar el platillo primero de la izquierda. Esto es algo. Como hicimos con Laura. Y lo que hay adentro, consumirlo. Oye, pero no hay limón y salsita picante acá para... Oye, acá te va a tocar, me imagino, platillo peruano. Estamos en el restaurante de cinco estrellas. Ah, ¿es suri? Es suri, me parece. Es suri, es suri. A ver, a ver, a ver. Ay, pero esto ya lo probaste. Déjenme entender bien. Ella empieza con jalapeños y yo empiezo con suri. ¿Pero por qué? Si es un típico plato peruano. ¿Me los puedo echar con sus jalapeños? No te piques, fue Brian. ¿Me los puedo echar con sus jalapeños o no? No, no, no. Tú tienes que comerte acá los dos suris. Tú tienes lo tuyo, ¿ya? No me vengas a cajita. ¿Lo puedo mezclar esto con sus jalapeños? No, no, no. No se puede tocar mis platos. No, no se puede mezclar, no se mezcla, ninguno mezcla nada. Y si, como te digo, y te lo comes completo, allá sacaste uno, no te puedes... Claro, no puedes... ¿Con la cabeza también? ¡Qué pachita! Con todo, con todo. Así como Laura se lo comió, ¿no? A ver. Saborealo, degústalo, ¿no? Huele rico, sabe rico, la textura, ¿no? Huele bien. No, Laura no puede ayudar, Laura no puede ayudar. No, quería oler, quería oler. Vamos con el segundo. A ver. Es arrugadito pequeño. A ver, ¿cómo...? Ese está medio quemadito. Ese está medio quemadito, el último. Está muy rico, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Normal? Con chile y limón, mejor todavía. ¡Uy, se lo come! ¡Mira! Se lo está comiendo todo el suri. Ahí está, muy bien. Un fuerte aplauso para Brian, por favor. Bien. Cumplía, cumplía, cumplía. Ahora, mientras le gusta el suri, vamos con la siguiente pregunta para Brian. ¿Dónde se prepara originalmente la pachamanca? No lo respondas, dame un segundito, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Al Sexto Día con este encuentro explosivo gastronómico Perú versus México de Laura Espoia y su esposo Brian. Ya regresamos aquí en Al Sexto Día. Adueñándome un ratito nada más de Al Sexto Día, seguimos en este explosivo encuentro Perú versus México y las preguntas sobre la gastronomía tanto de Perú como de México. Y nos quedamos con la pregunta para Brian. ¿Dónde se prepara originalmente la pachamanca, Brian? A ver, tienes 15 segundos. Este, lo entierran en el suelo, en el piso, en un pozo. En el piso, en el pozo. En un pozo, adentro, en un hoyo, en un pozo. Y lo tapan. Pero hay... En tierra. En la tierra, muy bien. Así que Laura tiene que comerse el plato del medio, de velarlo y comerlo, por favor. ¿Tienes algún micrófono? Se demoró en decir casito, llegaste con la justa para decir tierra, Brian. A ver, Laura. Sí. Acomprada la producción. Uy, ¿eso qué es? Ah, tequila. Escúchame, esto no va a ser ningún castigo, ¿eh? El sábado, ya son más de las 11 de la noche. ¿Tequila con limón o con sal y limón? Me acaban de hacer un favor, Kurt. Para que te pongas caliente, pues. Pero no entiendo. Trae la botella, trae la botella. Wow. Laura, pero está bien esos shots, está suficiente. Claro, pero me han dado dos, ¿me voy a tomar los dos? Te tomas uno y luego el otro, ese es el reto, ¿no? El reto es que me tome los dos. Claro. Bueno, voy a decir públicamente en este momento que mi productor me está emborrachando antes de terminar el programa. Entonces, si yo luego se me apaga el Wi-Fi para hacer las otras notas, estoy perdonada. Esa es un poco al costado, no hay problema. Bueno, ya dice fiesta hoy, ¿cuánto más? Uy. Eso. ¡Azo! Uy, el otro. ¡Experta, Laura! Un aplauso para Laura. Y bueno, así da... Ay, tengo una pregunta más. Veamos con la pregunta para el Brian. No, es la pregunta para Laura, ¿verdad? ¿A qué se debe el picor del chile? Esa sí. ¿A qué se debe el picor del chile? Tienes 15 segundos. Y las preguntas se pusieron más complicadas. Vico, ponme música clásica, por favor, rápido. A ver... El picor del chile se debe a los calcinoides... ¿A los cuál? Yo tengo acá... ¡Tiempo! 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 ¡A ver, cabrón! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Tiempo! ¡Me voy, me voy! A ver, perdió. ¡Cacinoides, no es! Escúchame. Es una combinación de capsaicinoides localizados en la placenta y las venas del fruto, lo que determina cuánto pica un chile. ¿De verdad que eso de capsaicinoides, qué significa eso? Nunca lo dije. Lo dijo mal, Laura, perdiste, lamentablemente, y te tienes que develar el siguiente plato y comértelo, ¿ah? Guau, capsi, no sé qué. Yo no sé qué está pasando con mi sexto día acá. ¡Qué incesto! Bien complicada tu comida mexicana, Brian, ¿ah? No, 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 no. ¡Ah, yo he comido este! ¡Por fin, por fin! En la selva de Mojobama he comido hormigas. Pero son ricas las hormigas, Laura. Son grillos. No pasa nada. Son grillos. ¿No? Chapulines le llaman, chapulines. No, 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 no. Pero, Laura, tienes ahí agua, lo pasan. Si va al estómago nada más, no hay ningún problema. Así como te comes un alfajor, un durazno, una pera, una manzana, un pan con palta, ahí tiene nada más unos chapulines. Alguien puede apuntar, mira, mira, la pata. Con que te comas dos no hay problema, no te digo que te comas todo el plato. Yo me eché tres suris enormes. Oye, yo tengo una duda, yo tengo una duda porque que yo sepa aquí en Perú no venden chapulines. Siento que los han sacado. ¿Te lo trajeron desde México? No, esto me suena como un grillo que han sacado de la calle. Ay, Dios. No, tú puedes, Laura, tú puedes. ¿Y tengo opciones de si paso? Si quieres que pierda Perú, sí. A ver, a ver, a ver un poquito así. No, señor productor, no puedo falsear la tema. No puedes falsear, ¿cómo finjo? Cometelo. Empieza por la cabeza. Pásalo nomás. Laura, yo me comí en la selva también unas hormigas, me acuerdo. Tipo cucarachita. A ver, rapidito nomás pasas y agua. Ten agua, ten agua al toque, ten agua al toque para que lo... Son chapulines que prueba Laura Spolla en este encuentro explosivo. Ya, a la de tres. Solamente por Perú porque si no, no me lo comería jamás. A ver. Ay, Dios mío. Se lo come o no se lo come Laura Spolla, el chapulín. No es el chapulín, el dulce, ¿eh? Se lo damos a Vico. ¡Guau! Un fuerte aplauso para Laura Spolla, que se comió el chapulín. Sentí las patas, ¿ah? Sentí las patas en mi garganta. Ahí está. Bien. Bueno, hoy el Brian destronó a Laura Spolla. ¿Cómo? Ah, sí es cierto. Esta noche, esta noche, esta noche aquí en este Perú versus México. O sea, encima igual perdí. Sí. Ay, muchísimas gracias. Gracias por tenerme acá en el sexto día. Los espero de lunes a viernes, 4 y 15 de la tarde. En todo se filtra por Panamericana Televisión. Gracias, chicos. Gracias, Kurt. Gracias, Brian, por acompañarnos. Aunque me hayas ganado, más tarde me cobro. Adiós. Te veo en un ratito. Ahí me esperas, ahí en el lobby. Jiji. El día de hoy vamos a pasar un día como taxista con Jenny Alves, que ahora nos ofrece un servicio muy seguro. Vamos a ver. ¿Cómo? Muchos vivimos aterrorizados de que en cualquier momento podamos ser víctimas de los malos taxistas. Abuso sexual, secuestro, robos y más. Se lanzó del taxi para salvar su vida. Cuando tomamos un taxi, no contamos con todos los riesgos que podemos sufrir. Mientras que avanzaba, me miraba, seguía manejando, me miraba y seguía manejando. Lo único que atiné fue por sacar mi medio cuerpo por la ventana a pedir ayuda. En Lima hay más de 113 mil taxis autorizados por la ANU. Y cada que tomemos uno, debemos asegurarnos que sean de confianza. Hoy, en el sexto día, conoceremos la nueva faceta de un artista de nuestra farándula. Bueno, ya hemos caminado mucho, yo creo que ya es momento de tomar un taxi. A ver, a ver, taxi. Mira, ahí viene un carrazo, unas polarizadas, último modelo de ese carro. A ver, buenas, taxi. Ella no es la de... Un tortazo de medianoche. Ella no es la de... Porque yo soy una cera. ¡No me coja el... Jenny, ¿eres tú, Jenny Alves? Sí. Amiga, no puedo creer que estés haciendo taxi. No. Sí, hay que ver cómo ganar los frijoles, así como dice la Susy. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Muy bien, tu amiga de la Susy. Jenny, cuéntame, yo quiero ir ahorita a Panamericana Televisión. ¿Cuánto me cobras, ah, para los amigos, ah? ¿50 soles? ¿50 soles? Ni que me fuera a llevar a Guadalupe, y esto se pasó. ¿Tanto, Jenny? Bueno, tenía aire acondicionado, fui con el santo. Ah, es un servicio premium, entonces. Entonces, vamos, pues, vamos. Vamos a conocer su nueva faceta de Jenny Alves como taxista. Jenny Alves, la brasileña que cautivó por su personalidad polémica en el mundo del espectáculo, ahora nos sorprende con una nueva faceta, conocida como una garota que también se destacó en la música. ¿Sabes qué pasa? Voy a tu casa y no, no, no. Es preferible que no me chicas. Ven, ven, ven. Hoy dejarán los escándalos para convertirse en taxista. Ser taxista no es nada fácil. A diario hay que lidiar con el tráfico y con los reproches de los demás conductores. Pero Jenny está muy feliz de salir a las calles con su hijo de cuatro ruedas. ¿Hace cuánto tiempo maneja? Hace bastante tiempo manejo. Acá en Perú, bueno, desde cuando tenía 22 años, 23 años, más o menos. ¿Qué tal el tráfico acá de Lima? Es difícil, claro. En mis otros primeros carros que tuve, de hecho, que he chocado por varios lados, no mucho, pero choquecito, ¿no? Ahora no, ahora ya como que uno se acostumbra, ¿no? Con el tráfico, la gente, entonces hay que manejar con bastante tranquilidad, no estar desesperado. ¡Qué paz de Jenny! No, mira, te han reconocido la gente del camión, al toque, te han saludado. Hasta besos te han mandado. Hasta besos. Ay, ya no he visto. Hay tres en ese camión. Hay tres. Mira, Jenny, este carro, creo que quiere voltear también, no sé si está doble bien. No, acá no puede voltear. Ah, no, sí puede voltear. Tienes razón, pero yo desesperada con entrar, mira, muy mal. ¡No! Jenny. Sí, chica. Bueno, mejor cerro la luna. Ay, está un poco jodido el tráfico. En esta ruta, Jenny nos llevó por todo Lima para saber cómo es su día a día como taxista. Mira, nos dan pase, mira, está pase. Qué lindo, o sea, que quede hacer el corazoncito ahí. ¿Te dieron el pase ahí, tus fans? Pase, sí. ¡Oye, avance, avance! ¡No! Y ahora teníamos que hacer una parada técnica para saber qué comería Jenny Alves. ¡Taxea! Y ahora sí vamos a comer alguito, pues, Jenny. Pero Jenny no quiere comer su champainita, no quiere carapulca. ¿Verdad? Ella quiere fruta. Y a ti también te voy a recomendar, pues, lógico, ¿no? Entonces compreremos plátano, ¿no? Jenny, ¿para qué es bueno el plátano? Ya que tú eres mi nutricionista también. Ajá, el plátano es potasio. ¿Potasio? Potasio. Pac, 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 pac. ¿Cómo? Potasio. El carburato. ¡Vamos! El carburato. El carburato. ¿Cuál es igual será cómo comer plátano? ¿Qué? Pero ahora sí, Jenny tenía que pasar la prueba de fuego. Estacionar. ¡No! Tráfico, ¿eh? Bien, el tráfico. Ya, casi está la mujer, ¿eh? Vamos a estacionar. Ya, vamos a estacionar. Bueno, a mí me gusta estacionar de red. ¡Vamos! Algunos centímetros más tarde. Y por supuesto que llegó el momento favorito de muchos taxistas. La siestita. Estoy aprovechando que estás estacionada. Yo todavía no quiero llegar al canal. Jenny, qué mucha chama. ¿Qué? ¿Una dormidita puede ser? Sí, podemos descansar. Claro. ¡Chao! Vamos a dormir ahora. ¿Ah? Hasta mañana si Dios quiere que descanse. Jenny, Jenny, la productora, mi jefa, me va a botar. ¡Afuera! ¡Para la calle! Jenny, llámete a hacer el programa, ya. Nuestra querida Jenny no solo hace taxi. Si estás próximo a casarte o realizar tu quinceañero, ella también tiene la solución para ti. Me han contratado para una sorpresa, ¿no? El chico le va a hacer sorpresa a la chica y lo voy a ir con el carro y vamos a llevar flores y vamos a pasear. Y más o menos yo hago un paquete de tres horas, cuatro horas, depende de dónde quiera llevarla, ¿no? Y yo les acompaño y, bueno, en realidad los llevo, ¿no? Yo soy su chofer, ¿no? La sorpresa a la chica es pues ir con buen carro, ¿no? Y sorprenderla, ¿no? Es como que hacer algo bonito. Pero ahora sí, luego de una linda ruta donde conocimos más de la nueva faceta de Jenny Alves, llegamos a nuestro destino. Ah, Jenny, ya llegamos, ya. Ya, bueno, hemos dado bastantes vueltas. Qué buen servicio, déjame eso. Bueno, pues, Jenny, nos vemos, amiga. Gracias. Gracias, Rafa. Uy, ¿y no ibas a pagar? Jenny, ¿la amistad dónde quedó? Hemos comido un plátano juntas. Jenny, mira allá. Un pajarito allá. Gracias, Jenny. Ser taxista no es nada sencillo. Se enfrentan a muchas cosas en su día a día. Y ahora nuestra garota Jenny está incursionando en este oficio. Oficio pesado, además, porque el tráfico de Lima es infernal y realmente las jornadas laborales que tienen los taxistas es bastante larga, pero a mí también me encantaría que me recojan en un BMW. Así que creo que voy a ser clienta próximamente, Jenny. Muchas felicidades y que tengas mucho éxito en esta nueva faceta tuya. Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos al sexto día el show de la calle. Por favor, Vico, sube ese volumen porque empezó el mejor programa de fin de semana de la televisión peruana. Así que vamos a echarle un bailecito para mostrar el vestido, por favor. Vamos a mostrar el canje. Eso, eso. Montalía, esta vez. ¿Por qué? Para gustos y colores, no siempre es reggaetón. También podemos poner esta música amena y divertida. Bueno, vamos a empezar el programa poniéndonos serios y visibilizando, sobre todo, una problemática actual en nuestro país y es el tema de los incendios en la Amazonía. El gobierno peruano se ha demorado prácticamente una semana en declarar estado de emergencia, pero en este programa le contamos todo lo que ha sucedido desde el inicio. Vamos a ver. ¡Se reactivó la candela! ¡Se reactivó la candela! ¡Jale, toro! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya! Ponen su mano, su pecho y apóyeme, porque ya me acabo de quemar. Apóyeme, hermanos. Vamos, señor, el humo no nos deja. ¡Se reactivó la candela! ¡Se reactivó la candela, por favor! Y esa gente que se va adelante diciendo que ya ya está controlado. ¡Cuidado, hermanos! ¡Está por otro lado! ¡Por la tabla! ¡Qué mal! ¿Declarar en estado de emergencia? El Perú arde. Las llamas han consumido bosques, campos y vidas. ¡Jale, toro! ¡Uy, co... La tragedia se extiende desde la selva hasta los Andes. ¡Vigan, al lado, y además, que si ustedes estuvieran aquí, miren el cielo como está nublado, vean puro humo en toda esta parte, por favor. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, presidenta. Lo más impactante ha sido ver imágenes de animales que murieron calcinados en estos incendios. Me informa el jefe de Indesi que 377 animales son los que se han perdido o han perdido la vida. Nosotros estamos pensando también que hay una cantidad superior a los 4.500 que como consecuencia de estos incendios se están viendo afectados, que no están muertos pero igual están afectados. Pero no solo eso, en este fuego interminable también se perdieron vidas humanas. Exactamente a la fecha tenemos 155 personas afectadas en la salud de los cuales 15 personas han fallecido. Pero pese a todas estas grandes pérdidas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zen, anunciaría que no era necesario declarar en estado de emergencia ambiental a las zonas afectadas. De momento no se ha considerado, repito, de momento no se ha considerado necesario la declaratoria de estado de emergencia en ninguno de los gobiernos regionales por incendios forestales. Esto indignaría al pueblo peruano. ¡Lecado de emergencia! 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 ¡Lecada de emergencia! ¡Lecada de emergencia! ¡Lecado de emergencia! Cada hora que pasaba el fuego ganaba terreno. Los incendios avanzaron de manera incontrolable. Regiones enteras ahora son zonas de desastre. ¡Lecado de repente! Después de días de súplicas, finalmente el gobierno declara en estado de emergencia a tres regiones del país Dina Boluarte declara emergencia en tres regiones por incendios forestales De los 38 incendios a la fecha que se habían producido, ya hemos avanzado con el 80% de poder controlar y extinguirlos Muchos nos cuestionamos por qué es que se causaron estos incendios Hasta ahora no hay una respuesta concreta, pero según el gobierno la causa sería la mano del hombre Estos más de 200 incendios han sido provocados por mano humana Por ello llamo a la reflexión a aquellas personas que por costumbres ancestrales o por necesidad de agrandar sus parcelas de cultivo Prenden el fuego y se les va de la mano El país no olvidará esta tragedia, una historia que aún no termina El Perú una vez más se enfrenta a un desafío que parece incontrolable Esta historia todavía no se termina, así que si ustedes están en la posibilidad de poder ayudar con donativos Por favor háganlo, existen múltiples campañas que se están haciendo para poder ayudar a la Amazonía de nuestro país Bueno, ustedes saben que en el programa siempre tenemos nuestra secuencia paranormal Y el día de hoy nos engalana con su presencia alguien a que sigo hace muchísimo tiempo Que es Frank Mendizaba, ¿cómo estás Frank? Qué gusto tenerte por acá No, gracias a ti Laura Me has sorprendido hoy día porque no sabía que ibas a estar aquí Cuando me dijeron que ibas a estar me emocioné porque desde hace mucho tiempo te quería contactar Pero tu agenda está más colapsada que cirujano amigo, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, muy contento de estar aquí el día de hoy De por sí, cuando vengo a Panamericanas y siempre me meten a este set me genera un, no sé Una mezcla de emociones con respecto a las energías que hay dentro de este espacio, ¿no? Este fue el set de Ferrando Sí, el set de Ferrando y luego ha sido el set principal de muchos talentos, ¿no? Sí ¿Tú cómo te sientes? Yo también siempre se siente una energía muy particular Justo estábamos hablando poquitito antes de entrar al programa Yo siempre he sido pues muy esotérica He tenido siempre una capacidad muy especial para poder conectarme un poquito con el más allá Así que estoy feliz, ¿de qué nos traes el día de hoy? Mira, yo he traído el día de hoy, bueno, el tarot, he traído el oráculo Y por si acaso, porque nunca sabemos qué puede pasar El famoso libro de las sesiones medio Hoy día me dicen que de pronto me puedo conectar con un familiar por ahí Que puede estar pues en el más allá Y yo he tenido ya conexiones con alguien que ha sido muy especial para mí Que lo he buscado yo O sea, yo sé que a veces no es tan bueno Porque sí te agota mucho la energía contactarte con el más allá Yo lo he llegado a lograr hace muchísimos años Así que tú dime, ¿por dónde empezamos? Bueno, depende de ti Por ahí vamos O sea, lo de las sesiones medio en realidad va a depender mucho Esto de acá es el oráculo, dices ¿Qué es el oráculo? ¿Qué es el oráculo? El oráculo de Almas Conectadas lo creamos justamente porque, así como dices Un poquito de gente en espera con respecto a las sesiones medio Este oráculo te da o te puede, digamos, dar mensajes Con respecto a nuestros seres queridos que ya no están De repente algunas veces nuestro día a día o nuestra rutina Nos hace de repente pensar simplemente en el trabajo, en mis actividades, en mi familia, qué sé yo Y no me pongo a pensar de repente en las señales de mis seres queridos De mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela de repente que ya no están conmigo Y ese oráculo lo hicimos precisamente con esa idea De poder saber qué es lo que ellos tienen como mensajes o como, digamos, pastillitas del día Por así decirlo, para saber de nosotros Entonces te voy a invitar a que el día de hoy Sé que estás pensando en alguien Así que vamos a ver qué mensaje tiene esa persona para ti Esta noche Con tu mano izquierda saca una cartita Y léela en voz alta Ay, no quiere, no quiere Mira, quiere esta Por cada estrella se llama Tus seres queridos que ya partieron te observan desde su lugar Por cada estrella en el cielo hay un espíritu que te acompaña Pertenezca o no a tu círculo, todos estamos conectados Eso quiere decir que cada vez que has visto de repente alguna estrella en el cielo O cada vez que te has planteado a ver de repente No, tú eres una mujer del mundo Tú debes haber visto en todas las partes del mundo siempre estrellitas Que de repente tú dices Qué bonito el cielo, qué bonito tú estás despejado Y de repente son precisamente tus seres queridos que están ahí Cuidándote, apoyándote Y están sobre todo dándote el visto bueno de las cosas que haces día a día ¿Y tú sientes que ahorita de repente alguien me está acompañando o...? Ah, por el momento todavía no Todavía nadie me acompaña, se ha quedado dormido mi fantasma el día de hoy Por ahora ya Del estudio en particular Tengo una energía cada vez que entro, no solamente al set, sino al camerino Sobre todo Ahora que has entrado, has podido quizá contactar con algún alma Que te pueda haber dicho por ahí, hola, aquí, dentro de este set Mira, dentro de este set, como te digo, se siente bastante cargado La vez pasada que entré, que estaba completamente vacío Sí se escuchaba mucha bulla, mucho alboroto, mucho escándalo Por el hecho del mismo estrés, la tensión de hacer un programa en general Pero lo que me llamó la atención fue el espíritu de dos personas que estaban muy presentes acá Había una chica en la parte de arriba, del fondo Que me decía, yo soy una actriz muy conocida Pero era una persona bastante joven Yo te podría decir que tendría tranquilamente unos 35 años, más o menos Una persona bastante joven, era una mujer Y al otro lado escuchaba a una persona que gritaba mucho Pero que era, tenía un dialecto diferente, no era peruano Sí, han pasado muchos artistas por acá Ya, esto no me lo ha dicho la producción Pero a mí me gusta realmente este arte Yo traté de aprenderlo Léeme el tarot Ya, perfecto Claro Dicen que no es bueno leérselo tan seguido Bueno, en realidad ¿Qué tan cierto es esto? En realidad depende mucho de lo que tú preguntes Yo todo lo consulto a mis cartas Antes de tomar decisiones A veces, hay gente que no lo comprende Y que no entiende el tema de las energías O el tema de la manifestación Que es muy importante Yo todo, todo lo que hago Lo guío en base, por ejemplo, a la astrología Lo guío en base acerca de las vibras De las energías que O de pronto lo que puedas sentir Que está bien, ¿no? A veces dices, sigue tu Sigue tu instinto Y triunfarás Lo que pasa es que depende mucho del tema De tu pregunta en general con el tarot Por ejemplo, tú preguntas todo el día Mi esposo me ama, mi esposo me ama, mi esposo me ama Entonces, va a haber un momento en el cual Digamos, una pregunta La primera pregunta siempre va relacionada al tema de la curiosidad La segunda va relacionada al tema de mi deseo El libro El Secreto, esto del poder de la atracción Si es muy cierto En el sentido de que, por ejemplo Tú me puedes preguntar, por curiosidad Quiero saber si me voy a casar ¿No? Entonces yo te saco a la cara y te digo No, mira, sabes que Laura no veo un tema de matrimonio Pero tú me vas a preguntar ¿Y si yo el próximo año me voy a casar? Y me sale un sí ¿Por qué? Porque uno, esa es la curiosidad que tú has tenido Y lo segundo es la intención que tú le pones a la pregunta La intención que nosotros le ponemos a la pregunta como tal Porque tu insistencia es Yo sí me quiero casar Y yo sí quiero tener hijos Yo sí quiero hacer eso Yo sí quiero viajar Yo sí quiero comprarme mi casa o mi negocio Es mucho el tema de tu... Claro, es de tu deseo De tu deseo Y también la manera en la que se pide Cuando tú le pides al universo Quiero tener lo que le estás realmente diciendo al universo Es no tengo Exacto Entonces no lo estás pidiendo correctamente Y a veces hay que saber hacer la pregunta correctamente Claro Entonces si te hago una pregunta lo partes ¿Quieres hacer una pregunta o quieres que te diga...? Ya tú dime, tú dime Ok Tú libérate Vamos a empezar entonces A ver Laura, para empezar Tú eres una persona que en este momento tiene muchas decisiones que tomar Y no las está tomando Es como que estás posponiendo las cosas Y deberías, como quien dice ya, a comenzar a aterrizarlas Porque si no, como dicen, no te vas a quedar sin cabra y sin soga al final Ok, entonces trata de aterrizar las ideas que tienes En segundo lugar En tu parte emocional veo cosas bastante positivas Que no representan directamente el tema de la pareja Sino que estoy empezando a, digamos, a aprender a hacer las cosas que realmente quiero hacer O sea, es como que Laura que quería hacer viajes, la está haciendo Laura que quería empezar un negocio, lo estoy haciendo Laura que quería hacer esto, lo está haciendo Entonces es como que estás dándote esa oportunidad de engreír a tu, digamos, a tu niño interior De realizar esos objetivos, de realizar estas metas Y está bueno, porque hay cosas que tienes que comenzar a engreírte, por así decirlo Con respecto al tema laboral Te veo estable Eso quiere decir que no veo, digamos, cambios o cosas que vayan a generar un tema de algo nuevo Algo positivo o algo que vaya a generar un cambio, por así decirlo Pero sí me habla de un viaje muy importante que podrías realizar Que me va a generar de repente Interés de hacer algo con de repente alguna productora en otro país En otra ciudad, en otro sitio Entonces, por ahí como que me podría llamar bastante la atención Con respecto al tema de la salud, yo te podría decir que cuidar tres cosas La primera, la parte uterina, que por ahí puede haber un tema de infecciones o quises Que ese tipo de cosas que normalmente las mujeres salen Cuidar el tema de la columna, por ahí los dolores lumbares o la postura Y trata de comer mejor, porque estás comiendo a 10 horas Eso quiere decir que hoy día como la 1, hoy día como las 3, pasó como las 12 Y hay un tema de desorden con la alimentación En general te veo bastante bien No veo preocupaciones, no veo dificultades Así que por eso la voy a estar tranquila Sí, de hecho me has dicho cosas como muy precisas Decisiones que debo de tomar, que arrastro En el trabajo sí estoy muy estable Pero justo ahí mi productor se queda pensando Porque justo le había estado comentando un tema Sobre algo, ¿no? Y dice, oye, pero si se da, vamos, ¿no? Y es justo algo sobre otro país Interesante, interesante Pero bueno, estamos estables Por lo menos sé que nadie me va a cerruchar, ¿no? ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar algo en específico? Nadie me va a cerruchar Algo en específico A ver Si es que en octubre voy a tomar una decisión Muy importante que determine el resto de mi futuro ¿Octubre? Octubre, casi mañana, casi A ver, mira Según lo que me indican las cartas Te puedo decir que la decisión que estás tomando No lo puedo decir en público Porque ya sé a qué te refieres Pero me dicen las cartas Que sí sería bastante Dable Que se diera ello Más por un tema de un deseo Un sueño tuyo Es más un tema De querer hacerlo Querer realizarlo Querer lograrlo No voy a decir que es Pero sí sé a qué se refiere Pero te dice en la carta que sí sería A pesar de los problemas, dificultades O lo que puedan decir los demás Tú, como te dije hace un momento Estás cumpliendo Estas metas Estos objetivos Que estás planteándote Porque te va a ir bastante bien Ok Todavía no se me aparece nadie que me cuida A mí Tú sabes que yo tengo mi equipo Glam Y siempre converso con ellos Y me dicen Tú tienes un muertito que siempre te cuida Y efectivamente Yo siempre tengo un muertito que me cuida Pero increíblemente Una vez alguien me dijo Yo siempre pensé que Que era mi abuelo Porque es el único realmente Ser fallecido que ha sido cercano a mí Que ha muerto Sin embargo una vez me dijeron que no Que era mi bisabuela la que me cuidaba Y yo nunca la conocí Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos Me parece loquísimo eso Yo me llamo igual que ella Nosotros tenemos siempre Digamos Nuestros ángeles de la guarda ¿No? Pero también tenemos nuestros guías espirituales Y los guías espirituales son aquellas personas A las que se les designa ¿No? A cada personita para cuidarnos No necesariamente tiene que ser de tu círculo actual Si no pueden haber sido antepasados Y es como graficándolo Hay lo que salió en la carta Que no tiene que ser necesariamente De tu círculo cercano Si no puede ser De otro círculo Entonces Por ejemplo Gráficamente yo siempre digo Que nuestros guías espirituales Son como los pepitos grillos De Pinocho Que siempre están ahí diciéndote Cuidado Laura No hagas esto No hagas aquello Esto de la intuición Que tienen más desarrollado El tema de ustedes las mujeres De no voy a hacer esto O no voy a salir O no quiero avanzar No quiero hacer esto Es por algo Y es justamente porque Nuestros guías espirituales dicen No, no lo hagas No, espérate No es el momento Tú dices a veces de repente Pucha, ¿por qué no se dio? ¿Por qué no me dieron el trabajo? Porque no era tu momento de repente No era esa tu oportunidad Entonces Siempre hay Digamos Nuestros guías espirituales Siempre están ahí Ayudándonos Apoyándonos Y viendo la manera de encaminarnos Porque ese es su objetivo El de guiarnos como tal Hay que saber escucharlos Entonces A veces cuando no pasan las cosas O de pronto quieres ir a una cita Con un doctor ¿No? Me quiero operar con tal doctor Y por algo no vas Y luego por algo no vas Y por algo no vas Y ya yo creo que la tercera es Porque algo te está diciendo no ir Bueno, muchísimas gracias Frank Por estar el día de hoy acá No, gracias a ti Cuéntanos ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, yo ya te sigo Mira, siganlo en arroba Almas Conectadas Cuéntanos para que toda la gente Del sexto día te pueda seguir Y espero que no sea la última vez Que nos acompañes por acá Nos pueden seguir en Instagram Facebook, YouTube y TikTok Como Almas Conectadas Oficial Ahí pueden ver todos los capítulos Todas las sesiones medium que hemos hecho Además de los tips Y todas las recomendaciones que les damos Actualmente tenemos una lista de espera Para las sesiones medium Tenemos más de 9000 personas Y para Atención para el Tarot Estamos actualmente atendiendo Bueno, estamos agendando Mejor dicho A partir de marzo del 2025 ¡Wow! Sí, yo vi que tenías una lista de espera gigantesca Muchísimas gracias por estar acá Frank Y cuando hagas tus programas Estos paranormales que ya estoy recontrafán Me llevas Yo quiero oír Encantados de raptarte un ratito Me encanta Muchas gracias Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial Y regresamos con más aquí en El Sexto Día Ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!